Poderoso decreto para atraer el dinero y el éxito de manera inmediata. Las afirmaciones y decretos son poderosos mantras que se quedan en nuestra mente como un nuevo pensamiento. Y cuando hacemos decretos de abundancia, vamos eliminándolos de carencia, ya que la mente hace espacio para nuevos pensamientos eliminando los viejos. Por eso, aquí te traigo un poderoso decreto para el dinero y el éxito, que debes hacer diariamente durante el mayor tiempo posible. Primero, te aconsejo que lo leas en voz alta hasta que lo aprendas. Y este es el decreto. Me tengo y estoy a salvo. No busco salvar a nadie, solo a mí mismo. No busco cumplir tus expectativas, pues estoy tratando de cumplir las mías. Ahora veo que todo lo que he pedido me llega con facilidad y en abundancia. Me apruebo, me respeto y me valoro. Confío en la ley universal, porque me he comprometido, pero lo he hecho conmigo mismo. Y sé que voy a alcanzar todo lo que me proponga. Miro con nuevos ojos mis propios avances. Yo soy vibrante y estoy lleno de luz. Estoy consciente de mi fuerza y tengo gratitud. Por lo tanto, merezco todo lo bueno que el universo tiene para darme. Desde hoy, me quito el peso de la exigencia, de la expectativa, de lo que hubiera pasado. Desde hoy, permito que la abundancia, la prosperidad y el éxito entren en mi vida para siempre. Al fin, comprendo que cuando dejo de culpar al otro, me libero, porque hoy entiendo que soy el éxito. Ahora veo que todo eso que tanto tiempo busqué en aprobaciones ha estado siempre en mí, porque soy la máxima expresión del universo abriéndose camino en el mundo para mi mayor bien. Soy el éxito y la prosperidad abundante. Atraigo dinero a mi vida constantemente y en cantidades cada vez más grandes. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Haz esto todos los días y verás cambios impresionantes en tu vida. Si este video te gustó, suscríbete, coméntalo, compártelo y dale like. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!